Vale, Saiyans, pensé que este vídeo nunca lo iba a grabar, pero ha sido así. El otro día estaba grabando y de repente me ofrecieron un combate. No sabía si aceptarlo o no. Ya sabéis que yo, para hacer combates de Dragon Ball, pues bueno, pues soy un poquito... ¿Cómo decirlo? Como no he entrenado nunca, no me gusta pelear, ¿vale? Pero el otro día me decidí a pelear, a decir, ¿qué cojones? Vamos a hacer una pelea en Dragon Ball Xenoverse 2 y que salga lo que salga. Y le di al botón de grabar. Y tengo que darle las gracias a Don Zolo, creo que se llama, Don Zolo, creo que lo he dicho bien, porque vivimos un combate increíble. Y os lo he grabado, lo tenéis en el canal. Por primera vez, sin contar que peleé con Rafita y demás, por primera vez me enfrento a mi primer combate online contra otro jugador desconocido. En este caso era un suscriptor que me encontré por ahí, o por lo menos me retó. Y os animo a que veáis el vídeo porque realmente es increíble. Os dejo con el vídeo y ya me diréis qué tal y si os gusta, dadle un buen like, que seguro que habrá más. Bueno, me están retando y esto creo que es el primer combate que voy a realizar en Dragon Ball Xenoverse 2. Realmente puede salir un vídeo guapo o puede salir un churro, una castaña, como mi casa de grande, ¿vale? Y eso que mi casa pequeña no es grande tampoco. Bien, vamos a intentar... Vale, me ha retado en combate. Me ha retado en combate. Es mi primer combate en Dragon Ball Xenoverse 2. Mi primer combate. Ojo, cuidado. No tengo habilidades que digas que son súper buenas ni nada. Simplemente voy a utilizar lo que yo creo que sé en Dragon Ball Xenoverse 2. Puede salir un vídeo de la hostia o puedo acabar dándole las gracias a Don Zolo y dándole la enhorabuena por el combate, ¿eh? Vale. Vamos, Don Zolo. No me la juegues, Don Zolo. No me la juegues, ¿eh? No me la juegues. Me la juega, me la juega. Fuera. Vale, 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 vale. Me la estoy jugando, me la estoy jugando, me la estoy jugando. Me la estoy jugando. ¡Hostias! Me ha dado, me ha dado, me ha dado, me ha dado. Me ha dado, me ha dado el tío, ¿eh? Me ha dado. Vale. Fuera. Le he pillado. Ahí ha pasado algo raro, ¿eh? Vale, no tiene resistencia ¡Me lo he cargado! ¡Me lo he cargado! ¡Me lo he cargado! ¡Mi primer combate! ¡Mi primer combate en Xenoverse 2! ¡Y lo gano! ¡Increíble! ¡1 minuto 43! Don Zolo, de verdad, muchas gracias por haber combatido Creo que esto me sirve para entrenar Creo que se puede abrir una sección de lo que viene siendo Dragon Ball Xenoverse 2 combates online, ¿vale? Pero os prometí que algún día iba a efectuar combates Y Don Zolo, muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por haber participado ¡Qué alegría! ¡Mi primer combate, eh! ¡Mi primer combate de Xenoverse 2! ¡Acabo de ganarlo! Me acaban de retar por segunda vez Ya me habían retado en el vídeo de las Superalmas Y ahora mismo acabo de ganar mi primera partida multijugador en Dragon Ball Xenoverse en 2019 ¡Increíble! Bueno, si queréis que siga subiendo partidas de este tipo y luchando contra gente Y abrir una nueva sección, obviamente darle al botón de like Contra más likes, más piséis el botón de like Mejor Y esto va a ser una auténtica pasada Creo que puedo ir luchando con gente Me voy a despedir del vídeo Creo que ha estado bastante bien Creo que Don Zolo se merece mis respetos Y nada, esperemos traer más combates aquí en el canal Muchas gracias por estar aquí Y nos vemos en un nuevo vídeo de Xenoverse 2 aquí en el canal Muchas gracias y hasta la próxima ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!